Hoy vamos a reaccionar a Unicorn Wars, porque me lo pidieron y... ¡Vamos allá! No tengo ni idea de qué es Guerra de Unicornios, pero... 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 Bueno... Me quedo callado porque ustedes me dicen que no les gusta que hable. Ustedes me callo. Me callo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Mamá! ¡No, no, María! ¡Mamá no está ahí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, estás ahí! ¡Mamá! 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues evidentemente él hizo algo malo, ahí está la consecuencia. Hijo, ¿qué te preocupa? Nadie me entiende, solo quiero ser el mejor, el mejor soldado posible. Llora hijo, llora. En la guerra se puede llorar, se debe llorar. Serás el mejor si te lo propones, tan solo necesitas un motivo en el que creer, algo a lo que agarrarte cuando las cosas no vayan bien. Yo lo hice con esto. ¿Para mí? Sí, para ti. Ay, de quien beba la sangre del último unicornio, pues se convertirá en ser hermoso y eterno, y así Dios regresará al paraíso perdido. Solo un osito, el elegido, realizará tal proeza. ¡Qué bueno estar! ¡Qué bueno estar! Gordy, ¿tú crees que yo seré el elegido? ¿Crees que podré ser hermoso y eterno? Sí, Azulín, seguro que sí. ¡amá! ¡Despierta! Es que la cama está súper mojada Vaya Tranquilo, gordi Lleva las sábanas a la lavandería Y allí coges unas limpias Luego las cambiamos y así nadie se dará cuenta Que listo Gracias por ser como eres Corazón mimoso para ti Corazón mimoso para ti también Eh, despertaos todos Mirad, el cerdo de gordi se ha orinado en la cama Fijaos, quería hacer como si nada Y sacarlas fuera para que nadie se enterase Se ha orinado Mirad todo A ver, ¿qué está ocurriendo aquí? Señor, el recluta gordi se ha meado, señor Ha mojado toda la cama de orina Fíjese, mire, mire cuánta orina Dios, qué asco No puede ser Qué repulsivo A partir de ahora le llamaremos Meón Y le pondremos pañales para dormir Apuntad bien La mejor manera de matar a un unicornio Es atravesar su cuello Así sufrirán un buen rato antes de morir Solo con flechas No ganaremos esta guerra, sargento Caricias Bien hecho, novato Buenos disparos Lástima que no sirvan para nada comparados con los de este recluta Ser segundo es siempre ser el primero de los perdedores Enhorabuena, Coco Has demostrado ser el mejor Gracias, sargento Reclutas Sé que me admiráis Pero yo no siempre estaré con vosotros Una compañía siempre necesita un líder interno Recluta, Coco Te nombro jefe de reclutas ¡Bien! 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 ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! amigo me fascina me gusta mucho en serio pocas pocas animaciones así me atraen bastante me atrajo mucho me está gustando tengo ganas de decirla viendo una pareja me gusta cómo mezclan lo tierno con lo violento está muy bonito me encantó